¡Largaron el premio La Malcriada! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista del 11, estira el pescuezo de ventaja sobre el 9, que va excedidamente en busca del puntero, lo viene empardando, ya pasa a comandar. A la tercera ubicación, a tres largos, lo viene haciendo el 6, este viene presa yendo el 1, por el centro de la pista del 5, más abierto el 8. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros, como puntero el 9 en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el 11, a la tercera ubicación, abierto el 1, cerca el 6. A varios cuerpos vienen corriendo el 5, el 8, por el 4, más atrás el 7, muy abierto, lo viene haciendo el 10. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 400 metros y se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Jamás puntero el 9 en la vanguardia, en su busca abierto el 11, el 1, por el 6. A varios cuerpos el 5, el 7, por el 4, descuentan. Los últimos 300 metros, perdico sin lucha, dominó el 11. Va estirando ventaja sobre el 6, que va en busca del puntero, más abierto el 1, en la recarga, viene atropellando por el centro de la pista del 5, se queda el 9. Último, 120 metros, perdico, va a haber lucha en la volantera, el 11, pequeña ventaja sobre el 6, abierto el 3, el 5, pocos metros, perdico, cabeza, cabeza, abierto, domina el 6, estira ventaja sobre el 11, tercero el 5, y cruzar el netico. Gracias. 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 Gracias.